Insuficiencia renal. La insuficiencia renal es el desarrollo de la incapacidad del riñón para poder llevar a cabo sus funciones más adecuadas. El riñón es nuestro órgano de filtración, por lo tanto trata de eliminar todas las toxinas que se acumulan en el metabolismo de proteínas, carbohidratos y lípidos en nuestro organismo. Cuando este falla, se empiezan a acumular ciertas toxinas que pueden llevar al paciente a dar algunos síntomas muy característicos, como el edema de miembros inferiores, es decir, se hinchan las piernas, disnea o dificultad para respirar, en algunas ocasiones alteraciones del estado de conciencia y comezón. Si tú tienes algunos de estos síntomas y padeces de alguna enfermedad crónica como la diabetes, no lo dudes más, acude a tu médico. Él sabrá cuáles son los mejores estudios para ti y tu tratamiento. Cuidando tu salud, para Foro 4 TV, Dr. Alberto Monteverde.